Música Tengo que verle cara a cara y llegar con él a sus moradas, pero sé que viviré con él. Música Un hogar que viví por Dios, un hogar al que tengo que llegar, lucha y pruebas por siempre encontrar, pero sé que viviré con él. Música Yo tengo un hogar en el cielo, que es mi dulce hogar, con mi Cristo donde moraré, algún día si soy fiel. Música 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 Música